En noviembre se abrió el proceso de matrícula en tercer ciclo y educación diversificada y la respuesta fue muy positiva en la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón. Esto es parte del proceso de formación que desarrollan en esta localidad, pues se inició con las clases para escuela en la noche con la educación para adultos. El año pasado a finales estábamos dando la noticia del programa de tercer ciclo que como en ese momento les había indicado, se dio gracias a que en su momento se abrió lo que fue educación de adultos, que era un programa pues darle la oportunidad a muchas personas de la comunidad de Santa Rosa y comunidades de venir a sacar primaria, porque de alguna u otra manera no pudieron en su momento sacar y personas que tal vez no saben escribir, no saben leer, en este caso las personas que son personas que por diversas razones siendo jóvenes no pudieron. El hecho es que bueno, abrimos educación de adultos, pensamos de que a ver cómo nos iba y nos llegaron en ese momento 30 personas a matricular, las cuales pues durante todo este año 2019 que pasó, recibieron educación de adultos con la niña Hilda, de esos 30 pues terminaron como debe ser 25 estudiantes, de esos 25 estudiantes hubo uno de los estudiantes que hizo los exámenes de sexto, pasó y en este caso se graduó. En la matrícula llegaron unas 85 personas. De esas 85, un aproximado hay como unos 64 en lo que es tercer ciclo y 17 algo así en lo que es educación diversificada, porque son totalmente dos programas diferentes, ¿verdad? Entonces hay más personas pues que no han sacado séptimo, octavo, noveno, ¿verdad? Y en el caso de educación diversificada hay muchos que tal vez les falta alguna materia, que perdieron en cuarto, que perdieron en quinto y que lo único que falta es una materia para poder graduarse. Y nada, entramos ahorita en el 2020 y todavía, ahorita que vengo de la escuela, nos están llamando personas por lo mismo, porque se dieron por enterados del programa y que quieren pues en este caso venir a matricular. Y es ahí pues en este caso la buena noticia, aproximadamente esta semana recibimos de parte del Ministerio de Educación ya el visto bueno de lo que es el programa como tal, con la nómina número uno, donde aparece ya la aceptación de los profesores, porque son en este caso seis profesores los que van a estar dando este programa en cuanto a lo que es la materia de estudios sociales, ciencias, matemáticas, español, formación ciudadana y idioma de extranjero. Son tres días a la semana y las lecciones inician en marzo. Se utiliza la institución como tal, que en este caso sería la Escuela de Santa Rosa, para poder brindar en las horas de la noche, el que la gente venga a estudiar, más o menos en este caso es un programa que no es toda la semana, son tres días a la semana, se hace un horario corto porque muchas de las personas que están estudiando trabajan y tienen otros compromisos, entonces lo que se pretende es... ¿Cuándo empiezan las clases? Las clases empiezan en el mes de marzo, en el mes de marzo. Ahorita en febrero es la parte, como te estaba contando, de que ya nos aceptaron a los profesores, son seis profesores y también nos aceptaron una coordinadora o coordinador quien va a llevar a cabo este proceso, porque en el caso mío como directora yo fui la que arranqué este proceso, pero en el caso yo no puedo continuar porque ya son en las horas de la noche, entonces se pone una persona coordinadora quien va a llevar a cabo toda la parte de lo que es el trámite como tal, para que vaya viendo el trámite que se va haciendo durante todo el mes, porque es del mes de marzo al mes de noviembre. La directora de esta institución insta a toda la población a solicitar información. Santa Rosa, si en su momento el año pasado quería abrir las puertas con mucho más razón, invitar a todas las personas que tal vez no sabían de este programa, no saben que en la Escuela de Santa Rosa vamos a tener lo que es el programa de tercer ciclo y educación diversificada, vengan a la escuela, nos pueden visitar, nos pueden llamar al 2771-1965. No hay excusa para no estudiar, creo que bueno, si la escuela está brindando las puertas para abrir y estudiar, que vengan, que realmente vengan, porque creo que la educación abre muchas puertas para muchas oportunidades que se nos van presentando la vida y estudiar creo que es lo mejor que podemos hacer en este caso como personas y más muchas personas que están a un brinco de ahí de la escuela, estudian, son dos o tres días a la semana. Esta es una oportunidad para que las personas continúen sus estudios. Gracias.